Ah, claro, yo no me pongo crema para creer, si a mi no me hace falta crema. ¿A ti qué tal? Paco, 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 no estás quieto. No, Paco, Paco, no estás quieto ni que niña. No, Paco, Paco, claro, Paco, no estás quieto ni que niña. No, Paco, claro, Paco, no estás quieto ni que niña. Es el levantadito, ahí, ahí. ¿Cuál es la puerta? Anda, porfa. Ahora, a mí tanto. Mira la nariz. Ah, me da de tu cuerpo. Saluda a la cámara. Hola, Paco. Ya, Paco, ya. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. A la foto, a la foto, a la foto. Se ve enfrente, pero no se ve. Está ahí, apenas. Pico, hace un agotito si quieres. Bajátelas algo, tío. Puedo el mar de nubes ahí. Vamos, vamos. El norte de Tenerife, el sitio más bonito de todo. ¿Dónde se come? Por ahí, por la parte de... Tenerife, el muerto. Cuando estaba el George, nada menos, no estaba... Está cerrado. 23. Este era uno que cae 2x3, 6. No, APE. No, es que es corto, para controlar, porque está grabando. Estamos en 100, tío. Ya. No, 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 no. Vale, Toño. Este es un hombre que llega la parada, tú le dices a otro, oiga, usted, cuando os perece, no, que hacía fruta. ¿A dónde, esto es, tío? Un amigo que te encuentra a otro y dice, ¿Ya pica una serpiente? ¿Cobra? No, 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 le brate. Estamos, todos, pasamos. Un coche. Un coche. Un coche. Un coche. Un coche. No, 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 no Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!